¿Qué es lo que se conforma la coalición de gobierno? El siguiente trabajo que desarrolló el embajador Federico Peraza, nuestro próximo embajador en Suecia, pero además con una particularidad, este no es un trabajo de la gallería, sino que es un trabajo que nos comprometió y que además es algo que es justo destacar y agradecer a todas las fuerzas vivas, llámese las intendencias, llámese los representantes nacionales, se conformaron en el Parlamento dos comisiones de fronteras que atienden los asuntos tanto con Argentina como con Brasil, así que vaya si habrá trabajo colaborativo de parte de todos. Y bueno, hoy presentamos en sociedad ese precisamente trabajo que hace a las bases de una política nacional de fronteras. Bien, para implementar este documento y estas bases se crearía una comisión, ¿verdad? Sí, está previsto, es una de las propuestas, insisto, estas son las bases, ahora vamos a discutirlo con las comisiones, con las fuerzas vivas una vez más y vamos a ir dándole forma final, pero nuestra intención es por lo menos poner a consideración la posibilidad de crear una comisión. También contamos con el apoyo que es justo destacar de Naciones Unidas, que a través del trabajo del señor Filgueira y del señor Higuera realmente han colaborado muchísimo con el plan, así que definitivamente tenemos las mejores expectativas en lo que va a ser un hito en lo nacional, que es terminar de conformar un plan nacional de fronteras. Y sobre los objetivos fundamentales de este documento, ¿qué se podría destacar? Miren, nosotros hablamos recién precisamente que en materia de inserción internacional, hemos hablado que la venimos desarrollando en tres grandes planos, el plano bilateral, el plano regional y el plano multilateral. Y precisamente cuando hablamos de plano bilateral, fundamentalmente la primera línea de contención es precisamente los departamentos fronterizos. Entonces entendemos que es fundamental atenderlos debidamente, pero atenderlos desde el punto de vista práctico, atendiendo a la redundancia las distintas inquietudes que nos acercamos durante todo este año y sin ninguna duda es nuestra primera carta de presentación frente a nuestros vecinos.